Estuvimos en la final del Torneo Nacional Argentino en Buenos Aires, que se hizo en el Estadio Islas Malvinas Argentinas, el día 26, al sábado 26, estuvimos todo el día, pero bueno, trajimos buenos puntajes y primeros premios. En dupla, Sabrina y Alejandra, en individual, Tatiana Martínez, en trío, Sofía, Florencia y Tatiana, y en equipo. Sacamos en las cuatro coreografías medalla de oro. Así que bueno, fue una buena intervención, todo salió bien, bastante nerviosas, porque había muchos competidores, y la verdad que eran muy fuertes en la competencia. Lo que sí, bueno, las nenas ganaron en la categoría de ellas, que es infantil, infantil A, infantil B y juvenil. Así que muy contentas por los logros, por el acompañamiento de los padres, el acompañamiento de la dirección de deportes. Así que bueno, damos finalizado este año con este torneo. Gracias por ver el video.